me cae arriba de la cama huele al flujo que hace la wea, chao hoy está conectado el bomba, el ger, cierto? que me agregó a feo? bueno, está en el bomba, cierto? no, 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 no no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 o sea es muy poco lo que puede aumentar lo que tiene que tener una red estable quizás no sé qué internet tiene pero si es VTR cuando no las Listo, ahí estoy hablando con el Gers Dijo que estaba con la risa viendo el stream Me imagino, en las mesas, así Ah, el ternero culé de Dios, no La típica, ¿cachai? La clásica de Jose X, ¿no? Yo dije, yo en un momento así, como que dije No, o sea, que iba hasta las dos y era No, no sigo más que este papá porque me estaba dando vergüenza ajena Los cabros me estaban puteando Y me decían, oye, pero ¿por qué, güey? Oye, yo no cachaba, güey Yo en ese momento no se inquietaba ¿Cachai que se molestaron cuando tú dijiste la güeya del Tomás Que estaba reclamando por el LAC? Y yo como que dije, oye, ¿sabes qué, cabrón? No, también un torneo ahí nomás, porque no le pongo tanto color Y como que me dijeron, oye, pero No le voy a decir perfil, si por algo de un torneo regional, güey Y ahí como que dije, oye, eso, Ricardo Tienes razón, pues, ¿pa' qué, qué más, güey? No, yo lo que Yo lo que hace es que, sí, güey Lo que hace es que primero reclamó LAC, ¿cachai? Y que ahora yo lo veo y es evidente, ¿cachai? Igual ahí su LAC, ¿cachai? Pero... No, pero esa güeya que ponte De que... De que le miró, ¿cachai el mono? De que el button check Sí se puede hacer, güey, si no, no hay drama Lo que hace es que Deberíamos reglamentar esa güeya, pues, que el button check lo hagan con el mono que van a jugar, güey Sí, que hecho que mejor Sí, para que no haya problema, güey, ya Yo creo que para mirar Yo creo que la próxima Mañana Para el próximo torneo Mañana Es mucha la diferencia Es mucha la diferencia Pero igual, o sea Mira, si es que De hecho, igual A mí me molesta Como el divismo Que digan Oye, no, yo no participo En torneo online Ya, respetable, ¿cachai? Pero, güey, o sea Oye Ya está bien que participen en Güeya En torneo en vivo Pero No siempre se pueden hacer torneo en vivo O sea, más ahora Que más la situación que estamos, ¿cachai? Entonces Yo creo que igual Yo creo que la gente Especialmente los top players Deberían tener más paciencia En ese aspecto, güey Decir, chucha, güey O sea, si es una persona Se entiende, ¿cachai? Pero obviamente Cada quien tiene su tiempo, güey Después del Han se entiende que No, no estamos hablando de tiempo No, si no estamos hablando de tiempo De paciencia Estamos hablando de De paciencia, güey De que se quejan por lag O se quejan por tinta, güey Güey, en la güey online Siempre va a haber Güey, en todos los juegos ¿Cachai? En todos los juegos Salvo que viváis en un país En una potencia, güey Viváis en Europa Y jugáis sin lag, ¿cachai? Lamentablemente, güey, está en Sudamérica Y güey, esta güey del lag Es sudamericano Así onda Los peruanos se salvan un poco Pero los peruanos Tienen mejor internet que nosotros Entonces Sí, güey, los peruanos Tienen mejor internet que nosotros Igual los peruanos Están años luz de nosotros Pues güey, Son güey, nos llevan más ventaja Que la chucha Así lo que tienen que No, pero Lo que tienen que son amigos Los bolivianos No, no, una broma, güey No, pero en realidad En muchas, güey, loco Perú está la güey Está años luz de Chile, güey Imagínate que en Perú Cachai Que aprobaron Liberar el 25% De los fondos de pensiones Y acá, loco Acá, loco Están llorando Cachai Están llorando Y están dando pura excusa Para no soltar el 10% El 10% Todo cagado, ¿cachai? Ah, verdad Sí, güey Cambia en Perú El 25% Güey O sea, güey Yo en estos momentos Quiero ser peruano, güey ¿Un OCP? ¿OCP? Voy a empezar como peruano, güey Si no, pues yo soy peruano Pues quiero Pues 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 Quiero retirar mi dinero Mi dinero, pata Un P, güey, pero No, la voy a avisar, güey No, de verdad, güey A lavar a los peruanos, güey Sí, no están Por el tema de la... Güey, los presidentes, güey En Perú, perro En Perú En Perú los presidentes O la pata Qué buena Este culiao Oye, qué güey Juegaron hasta el final Ah, qué chucheros culiao Oye, no Oye, es verdad Oye, los peruanos Perros Los presidentes Están todos presos, hermano Es el suel de Adpu, güey Cuando Sí, qué chucha Es una pelea de mayo Es una pelea de mayo Es una pelea de mayo ¿Qué güey ha pasado acá, güey? Hermano, no había batallado ¿Qué pasó ahí, güey? Todas las peleas ¿Por qué jugaron tanto, güey? Que chucha Pues Cardán pudo arrancó Don't be, ¿no? Don't be the joker Estamos jugando una Una pelea pensativa Don't be the joker, ¿no? Oye, de hecho, yo estaba Cuando recién me metí a la comunidad Quería hacer una wea de Sudendea Y nadie me pescó, güey Pelea corta, pelea corta Tres minutos Oh, qué ampa la caga La verdad es que A Rod Noob le puse Le mandé el video de WitoRay bailando Y me puso muérete ¿Qué le puso? La wea pesada, güey ¿Quién me puso? Me puso muérete Oh, la wea Es que se con le Le da radio al WitoRays por eso Además del video bailando, güey Habemos muchas personas Que no nos agrada Nos da risa Pero no nos agrada No, que ese güey Del randon es así como Como que intenta ser normal, ¿cachai? Como que le da radio al WitoRays por eso me da risa, güey A vos te dan risa A vos te dan risa Y ese güey le dan rabia Sí, güey, ¿cachai? A mí algunos me dan rabia Y otros güey me dan risa, ¿cachai? Sí, güey Por ejemplo, a mí el que me da rabia El salfate, güey Porque le miente a la gente Ah, sí, güey Mira, alguna wea la chunta al peo Alguna wea la chunta sí, pero te rila al peo ¿Cachai? Aparte, mira Esta wea del coronavirus Dicen, no, este, güey, el 2015 Ah, esa wea, güey Ah, esa wea 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 Estaban así Quizás de qué libro Pues este wea Así Y sacó esa wea Y puede ocurrir Pero no es como que Oh, salfate Dios Así como El wea Nació Iluminati Iluminati Ah, no, sí Yo desde que se me Que escurara el escalero Y dije Ah, tengo un Concha somare Que sí No tengo nada Contra los caras Pero No ¿Qué me da risa? Por ejemplo Oye, un gom Verdaderamente chistoso El pastor Soto ¿Cachai? Sí, ese wea La pura wea Ah, sí Me dijo Ese wea Está cagado Ese wea Sí Está piteado Sí Está piteado Sí Sinceramente Yo creo que cualquier persona Que te dan Dios Más de la cuenta Yo creo que ya tiene problemas Sí, po Sí, oye Ya Uno puede tener Creencias Toda la wea Pero así como ya No sé Wean Derivar todo A un fanatismo religioso Sí, ya sabes O sea, no Yo soy Yo soy Muy No sé Wean Yo soy muy Acéptico Oye, Pablo Se queja por todo Cachai Me dice José Sube el volumen al juego Oye, Pablo Se queja por todo El palo No, Pablo Es un rato Wean Oye, como digo Voy a subir El torneo El que hicimos Pero no Me da como vergüenza Subir a YouTube Bueno La transmisión Es que lo que pasa Es que tendréis que editarlo No, es que lo hace Es que tendréis que editarlo No, no Sinceramente no me voy a dar Esa paja ¿Para qué? No, recorta Lo voy a subir así Nomás Como está Nomás Total Para wean No, cachai Pero Voy a poner así Voy a poner Torneo Multiregional Lacra Así voy a subirlo Eso lo voy a hacer Wean Si Wean Oye, ¿seguí ahí o no? Yo pensé que te había ido Puleado Se tiene que ver Que va a dormir Yo creo que es mejor El celular ahí Se puso a dormir No, sí Recién como que Parece que habló No caché Oh, la wea weina Se fue cuando Empecé a hablar De los peruanos Racista No, racista Se fue al tiro No, ahí está Wean Viste Caso Ahí está Yo estoy jugando Mordo Mira La wea La wea lacra Asqueroso, ¿no? Si Claro Yo te hablo en serio Yo quiero ser peruano Pero ¿por qué? ¿Por la wea de la pensión? Vamos a retirar los fondos ¿Por qué, puy cholo? Ah, ya dale Sí, bueno, así va Lo que realmente me... O sea, esa wea de los fondos Igual bacán Pero wean Los presidentes Han ido todos presos Wean Incluso hasta se mató Un weón ¿Cuál se mató? El Alan García Se mató, puy Si tenía orden de... Tenía orden de capura Se mató Se mató, puy Le digo No, si yo soy inocente Y la wea Y se mató, puy Cuántos millones ¿Por cuántos millones Ahora vendió el viejo, puy Sí, puy Están todos... Bueno, si están todos vendidos El Fujimori La... El Alan García No sé qué Todo, bueno El... El Humala El Yantumala El, ¿no? El quién? El PPK El PPK Ese, puy También se fue precioso, puy Oh, la wea Lo que pasa es que sus leyes Los castigan, puy Pero aquí la... Bueno, aquí la ley chilena Los guenes se la hicieron Para robar... Para robar así a destaco Para robar legalmente, ¿cachai? Para los políticos Acá en Chile Es legal robar Es legal ser corruptos Es legal apitutarse Es legal asegurarse las licitaciones ¿Cachai? Es legal hacer campaña Para los empresarios No, weón Si te digo Estaba en un país de mierda Las leyes Las leyes Las leyes Totalmente así, weón No, las leyes son muy de mierda, weón Son muy de mierda Si onda... Si yo... Si yo creo que tuviera un poco mejor Situación económica Yo ya me he seguido A este país, culiao No, de verdad, perro Pero ahora, weón Económicamente Si yo creo que estáis bien Pues vamos a irte No creo No, chabón Chabón De buen chico Me puedo ir No me puedo ir ni de Iquique Ahora, weón Bueno, no, pero Te digo así Una situación así ya pudiente Yo me he sido a Canadá Pero no he supuesto A plantar Como va a la cabeza A plantar, weón Allá el legalize Un perro Un berlini La weá sincera Un berlini Si, un berlini Un berlini No sé nadie No sé nadie Oye, el... El estrinculado bizarro Hablando de plantaciones Voy a jugar en match de fondo Ah, está nadie que está transmitiendo Sí, pues, weón Hay como cinco personas mirando Ya no estamos en el torneo de lacra Así que... Sí, pues, weón Hay como cinco personas mirando Un tocaso Saludo a las personas que están mirando Está la sofia Sí, sí Oye, un saludo al counter Saludo a los cabros Oye, porfa, cabros Si juegan con joker No hagan tanto counter Son patéticos, weón Voy a tirar el joker, weón No, no, wey Weón Lagra te va a banear Todos tenemos ¿Cómo se llama? El joker para... El joker de Cosuera Es asqueroso, weón Todos tenemos el joker para el... Para el ozen, weón ¡Oh, me toca a mí! ¿Alba? Contra el chai Contra el cabro chai, weón Puta chai, weón Nos dejó botado Que chai se quedó raja Muchas pajas Sí, el fray también se quedó raja, weón Me dijo No, me quedo dormido, weón Muchas pajas los cabros No sé en qué momento me acosté, weón Muchas pajas los cabros Se quedaron dormidos Se quedaron ahí aturdidos La edad, weón, la edad La edad Oh, cachaste Le cayó, pero en el talón de aquí Le fugan Esa flecha ¿Qué onda? Sí, que ahora me va a poner paris Me va a poner paris Calmado, están hablando del güido rey Acá en el grupo del güido rey Dicen que voy a asaltar al huevo Usted no ha podido encontrar el video Pero si éste sale en la calle Diciendo que fue un tropiezo en su vida Pero que se lleve adelante Lo hablaba por hacer en cacho el video Ah, qué guayar, osculeo Están listos, me asaltaron al güido rey De la cana ¿Llegal? No sé No, no sé tan guayar, osculeo No, no le van a asaltar ni cagándose, weón ¿A dónde, weón? Uy, qué chucha el pollito hablando, weón ¿El Pablo? ¿El Pablo? ¿El Pablo no sé, weón? ¿Qué más sangabros? Ah, osculeo Empezamos Empezamos, weón Empezamos, weón Oye, Nuna me brisa que el... Agarró yo ya al Gerson Porque el Gerson dijo Güera, conchetumare Y no estábamos en stream Porque éste me dijo Ah, weón No empecé a putear, weón Y le dije Ose, si no estábamos en stream todavía Aún no lo tiro, weón Uy, la weón Y después dije Ay, Ani Después lo seguí puteando, weón No, weón Era por sacaso Oye, weón No le puedo hacer nicotilla a ese, weón Banealo Sí, lo vas a banear Claro, weón No me voy a banear Pum Fue la weón pesada, weón Bueno ¿Se acuerdan que le hablé de la Fernanda? Oye, está, tícote Que tuvo una polonia que se llamaba Fernanda El Excalibur Contactó a la Fernanda Y se hizo su amigo ¿Cachai? El Excalibur Contactó a la Fernanda Y se hizo su amigo ¿Y se acuerdan que yo les conté Que a veces no se me paraba la tula Por la weón de las pastillas Porque me decía mucho Esa weona Le contó al Excalibur O sea, el Excalibur se le anotó en su confianza Que la weona, además de hablarle conmigo Le dijo al Excalibur Que no se me paraba la tula Y por eso Y por eso hay un video Dando vueltas por ahí Que dicen Que soy machito Porque trato a mi expolola De maraca y de chanchaculiá ¿Cachai? Le maté una vida Hay un video Que están publicando Carleta Sobre mí De que trato de maraca Y chanchaculiá A mi polola A mi expolola Y la weona le contó eso A un psicópata culeado enfermo Que ha hecho todo lo que hemos hablado antes Que ha hecho todas esas weas Que es pedófilo Que creó una comunidad de acosadores Que le hace un daño enorme A mucha gente Un weón Así De enfermo Esta mina Le contó una integridad sexual entre los dos ¿Cachai? Weón Hasta weón El counter Weón Es muy rota la weón De otra manera Weón De otra manera Y que weón Te decía el loquito por whatsapp Que no leí Leí nomás Que lo estés puteando Empezaba el consejo Así como No Debía irme a esperar Sale Si te tenía partido A ver Voy a leer la wea A ver Le dije Contigo a las tres partidas Mañana se va a poner Don B El nombre Después Como que El yurio te dijo Una wea No te dijo Hermano Te dijo La mea Salve Y dijiste Ah callado Te fuiste Mañada Si 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 Me empiezan a agarrar Para el weo Cuando ya estoy Con toda la mierda Si Te levanta El cabrón Real no Y al jodido Y al Josué Usted ya saben Que yo soy picota No Si ya sabemos Ya Yo Igual tengo amigos Así Yo No sé Con donde Con la wea Ni cagando No digo nada Ya sé Como Hay que saber Llevarse con la gente Wea 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 Quiero leerlo Oye Me encima Eran dos No se Vale En que momento Estaban los Wea Ahí Vaya Salió el Chrome La mea Volada Si Por Dos Contra Uno Salió Que chucha Siente el Juego Si Si Wea Ahí estoy Leíndo la wea Y dice Eso cabrón Aprender a jugar De ser Te 20 Jajajajaja Oh la wea Buena La wea La wea El Juro Dijo Jury Cuidado Esa Dame La sal Para las papas Por favor Jajajajaja Oh Los Puleados Pablito Pablito Yo Estaba Con la red Y dije Oh la wea Sal Pue Que este Gu Hay que Te Callado De frente Mañana Cuidado Es que Vio Junto Le estaba Escribiendo Toda la mierda Entonces Leo Más mierda Y va Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Están curiosas Pendejos Tienen Tienen Como 16 años Es que De verdad Las tres Partidas Yo creo Que la que Me ganó Es que Fue Puro Coaster No fue Una wea Así Como No El loco Me ganó Me ganó Bacán Me hizo Las meas Combis No sé Me sacó Me sacó De la Me jimpió No sé Alguna Wea Loco Soy pesado Joso ¿Por qué Wea Que soy Yo Que Tengo El Tengo Tengo Que Estuve Cometiendo El Chas Cerrado A Que Le Subí Un Poco Yo Era Un Cuñado A No te Escuche Mucho Red Está Muy Bajo Bueno Te lo agiro Bueno No le escucho Clarito No yo no Si Oye La oreja No se Escuche Bajo Bueno No sé Yo escucho Bajo Calmado Oye El Chai Oye El Chai No se Equivocan Nunca Equivócate Bueno Oye Tengo Caso Bueno He visto El Josué Bueno Quedó En la Vera Bueno Se Fue Eliminado Al Tiro Si Bueno No Si Lo Cuaron Bien Si No Que 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 El Cedeo El cedeo Estuvo Brígido El cedeo Te cago Estuvo Brígido Si Te tocó Brígido Ah Ojo Que después De eso Voy a hacer Un ranking Online Ya Para que No Se Se Oye Me Cago Me Me Respira Escudo Que es la Guayabo Buen Una Malo Si Buen 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 Oye Josué Cuando País Con El Fano Lograste Sacarle Alguna Partida O No Si De hecho Le gané Como Tres Ah Bien Pero Que Online No Se Online No Online No Le De Mucho Peso Bueno Imagínate Yo creo Que si Chai Hubiese Juego Online Yo creo Que Estaría En El Winner Si De 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 La Cagaste Chai La Cagaste Para Próximo Para Próximo Tres 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 Deja Suer De El Red Escucha Muy Bajo Quiere Escuchar Mi Voz Si Para Huerte El Volumen Dos Tres Si Ya Habla A ver Que Maraco El Ah Torquil Que Maraco Lagras ¡Calao, lacra! Hola, wea buena A ver, calma, cabrón, el tiro Vengo, voy a hacer un pancito, una wea Tengo hambre ¿Verdad que tengo asadito? No, tengo asadito ¡Oye, weito de rey! Te tiraste lo que cojo tu madre El caritrullan El caritrullan, wea Hueito de rey Vídeo culado, wea, nao ¿Quieres hablar de cine, chaví? Sí, wea ¿Qué no viste ese video de un viejo culado así como con Kare Truja que le echa la genera al hueito rey? Le dice Oye, hueito de rey Te tiraste, chuchotubares Y el culado así, tiene como Kare Truja el viejo culado así para la caca Así como ese viejo culado de control, no wea así, wea Kare Truja, wea Un ojo al frente y el otro a la chupucha y wea Mira, te mando el video, wea Mira, te mando el video, wea Que hueito de rey, po, wea Hasta la wea Hola, wea Chistoso Por enfermo Buena, Harry Postre Harry Postre Oye, este buen del, ¿cómo se llama? Ah, no, esa es la Hermione, Hermione La Hermione, por Ah, sí, Pablo, que he eliminado Pero, wea, wea, lo mismo Si el torneo era más fuerte Bueno, estaba más concentrado Está acá Pabrito Puta, José Que te eliminó con una cara triste Oh, y quería jugar más Maraco, el Pablo Maraco Oye, Pablo Y a vos que te eliminó No me fijé, wea Yo me sé que valía Ayudarle Se vio Lo jugó con el Alexi Y Luego el Alexi Y después 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 me ganó Manolo Oh, la wea Esa Así que yo no soy famoso Que no le ganó El Manolo se lo echó El Pablo El Pablo Los tres de saco Los tres de saco Los tres de saco Cállate, coche Tu madre El video Cuando lo caen Es decir Cállate, coche Y no voy a dejar Que se sigan riendo de mí Me he tenido que tragar Por cuatro años Su mierda Quiero que entiendan Que hay gente Que hasta el día de hoy Está sufriendo Que está llorando Que está desolada En sus casas Sin nadie Que las apoye Mientras usted Hace sus Sus jueguitos comerciales Quiero que empiecen A recordar Que mientras a mí Me decían Viaja Culia Al resto Los idolatraban Me decían Que eran Las mejores personas Del mundo Y los apoyaban En sus campañas Muchos de ellos Los que me decían Viaja Culia Probablemente Eran sus productores Que lo único que querían Era seguir Con esta monotonía Pero quiero decirles algo Porque en Chile Hoy en día Hay Un orgullo Y un orgullo Un saludo Y recuerden Que durante mucho tiempo Voy a ser Su peor pesadilla El dios de Pablito Poblito No entras voy a subir El torneo Lagra YouTube Poblito Calma ¿Verdad que le puedo subir Al tiro? No Este torneo Igual me da como Cringe Cachai subirlo Calma Poblito Este es Este es Este es Este es Este es Este es Poblito Poblito En este caso Si se quejan De la calidad De los torneos O sea Yo creo que Con más No sé Con Obviamente El streamer Con un mejor PC No El streamer Estaba bien De hecho El stream Estaba bien No hubo drama Fui nomás Que te quedaron Con muchos rotos Así como En blanco Que no se jugaron Partidas Porque yo Llamaba a los cabros Y decían No Ya lo jugaron Oye Si querís Realmente subir El video Por último Recorta Esas partes No Me da paja Me da paja Que ya Si lo subo Así nomás Me da lo mismo Se lo sabe Pajero Si Yo soy Pajero No se sas Cagando Ahí está Export Y ahí está La hueá Vamos a poner acá Torneo Multiregional Lacra La vamos a poner en mayúsculas Lacra Si Torneo Lacra Original Ahí está ¿Viste? Torneo Multiregional Lacra La vamos a poner acá Retransmisión De Twitch Ay no Si es que perro Te voy a denunciar Por derecho Autor Ah Chucha Si no la voy a cortar Yo te voy a denunciar Por derecho Autor Pero bueno Si es lo mismo Si me digo Me da lo mismo No Porque igual O sea Estáis robando Las imágenes De mi torneo Ahí está Ahí le puse Torneo Multiregional Lacra Retransmisión Lacra No no Lacra Calla Le puse Retransmisión De Twitch Ahí está No Oye No hablo de Twitch Decir Twitch Twitch Acá está Descripción La vamos a ver Torneo Lacra Lacra Tengo un torneo acá Con los lacras Realizado En conjunto Con el lacra del orden Con el lacra del orden No No Vamos El torneo Lacra Realizado en conjunto Con Arica Iquique Y Antofa Pero si Arica Se quedó dormiendo Ah no No Arica Está al onset Sacando El onset Dando Cualquier cara Ahí está Público Ahí está Bueno Así que En todo caso Voy a bañar Al onset Porque se parece Mucho a menino Ya Yo encuentro De falta de respeto A todo esto Quiero usar Al onset No caché Quiero usar Le ganó A los cabros Pero no No caché Le ganó Al Ricky Lo mandó Para la casa Ya Ahí está Ahí subí el video Calmao Y Esta era la que Sí Esta era la que Se cortó ¿No? Ya Exportar Ser machera Oye Ya lo subiste Perrito Sí Ah ya No esto es cierto Que voy a Hablar con los Departamentos De derechos De autor Hola Para que te manden Su strike Otro macho Ya tengo uno Ya Ya Ahí está Pues el Veibolista Todo strike El Veibolista Pues la voy a besar Veibolista Comete el strike Bateador Bateador Ponchao Al tercero Me ponchao ¿No? Sí Ponchao Ponchao Sí Al tercero Ponchao Y cagué Bota la hueá Así nomás Perrito Sí ¿Pero qué vamos a hacer? Anda robando Anda robando Anda robando Los streaming Ya agarró Sama la costumbre Sí Anda robando Los streaming Le pongo Mi voz Y digo Que es mío Y no es que lo que Ando lucrando Calmado Calmado ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maloculeado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O te iza ¿Qué pasa? Ah chucha ¿Qué? Ah grande Hermano Te tiraste Yo le voy a reportar Este loco Y este loco Te va a mandar El van al toque Realmente está negro Ahí lo está subiendo ¿Cachai que? Yo Twitch me deja pasar al tiro el video a YouTube Lo sube al toque Pero se demora así ¿Cachai? ¿Cómo se va? ¿Lo procesa? ¿Lo procesa? Sí pues lo procesa y después se sube Porque tiene que Vean porque está subiendo Vean porque está procesando las imágenes Sí pues Se demora como 10 minutos Y está listo Está a llegar el menos strike mañana Se sabe Sí perro Está ahí Dios Para que la cosa Porque Para que no Para que se haga costumbre Si esa época Se haga costumbre Sí Oye no Oye Si el Teo de Iquique Le mandó el menos strike ¿Cómo el de auspicio? Falta el de auspicio Después falta el de Ariga Después falta el de Atapagata Ahí cago Ahí está Ahí se está subiendo Ahí está Ahí se está subiendo Ahí se está subiendo Ahora 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 Si se haga Aquí Y quiero No se ve Es quejo Vamos a ver en la guata ¿Qué pasa? Sí Fue como Que trató O sea como Que trató de apagar el fuego ¿Te gusta oye? Sí Me comprendo Oye Día de Alar A curar Chalma ahí estoy viendo el video Ahí se está subiendo Yo quiero cambiarle el fondo Venga Cuando veis el otro torneo Ah Y todo Te va a tirar la compu Que aculeado Si para el otro torneo Ojalá juegue Lo voy a arreglar Si decida que juegue Con el counter Al toque Para que le voy a decir Mira aquí tú a tirar Un de real counter Así te va a tirar De real counter Para que se baila Lo que se siente Que te haga La cara Si quieres ganar Si quieres ganar Con poca habilidad Y poco serenio Ay que bueno los cabros Están jugando Cachas Están agotando el tiempo Están puro jugando Los cabros Cachas suben dead Que chucha weá Están aburridos los cabros Que mierda weá Y me volvió a ganar Que chucha weá Que weá El Shai No pierde Ni con sube No es que Es que la batalla Es pensativa Es difícil pegarse con el Shai Te quieres pegar no ¿Qué opinas tú de la sudendead? ¿Qué opinas tú de la sudendead? No ¿Es una forma De decidir un match? No pues si Competitivamente Cuando se hace Eso no cuenta La chica Se pierde por puntaje De daño ¿Cierto? Claro Si el goón Tiene más porcentaje Que tú Pierde 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 Peón Si 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 te voy a hacer Desde el brawl Weá Pero la comunidad Activamente Ha sido Online ¿Desde cuando Empezó a conocerse A moverse Desde el brawl No Ah ¿Tú decís la de Smash y Kike O en el Smash general? En el Smash general ¿Tú decís la de Smash y Kike? No El Smash y Kike Estaba viva desde el brawl Ah ya Pero ahí ¿Cachai? Ahí estaba metido La ánima Ahí estaba el sapo Estaban todos los cabros Pero Hacían torneos Así En torneos Tacos Ahí Hacían los Hacían torneos ¿Torneos Tacos? Sí po Ahí En el evento Tacos Ahí hacía los torneos Yo me acuerdo Que igual Hace tiempo Iba para allá Antes de los conocí Después Salió El Smash 4 Primero Salió Para la 3DS Así que Hacían torneos En el mall Nos sentamos Las sillas En torneos En la 3DS Igual eran bacanas Después Ya salió El de WeYou El trash Yo el Smash 4 El Smash 4 Lo jugué Una sola vez En WeYou Lo jugué en 3DS En 2DS Lo jugué caleta Lo jugué mucho Sí po Si como digo Si nosotros Hicieron torneos Al principio Después ya salió El Smash Para Para WeYou Y lo dejamos votado Ya no jugaron más Porque legalmente Obviamente El Smash Real Era el de WeYou Que era el de Mesa Mira De hecho Tenía que contar Las partidas Porque En el chat Queda todo registrado El Smash Y como yo Era el único Que jugaba Como 10.000 partidas Yo creo No sé Yo me acuerdo Igual Lo jugué harto De hecho Ponte el Smash De 3DS Aún tú eres muy chango Así Cagar la balanca Si yo me la llevo Tuve que mandar El de Rilario Si yo me echaste Una consola Chispita No Le pegué un combo Y se quebró la pantalla Qué chucha Le pegué justo al medio Que para cagar Otro día Me tuve que comprar otra Más que estaba Embarada Mira el pando La huella Y se dice José Sácate torneo online Del trash Mira La huella lacra Me dice José Sácate torneo online Online del trash ¿O qué no? La huella ¿Cómo hay el trash? ¿Del Smash 4? Del Wii U Ah Igual será buena idea Pero un huella No Qué buena idea Esa huella La huella lacra La huella ¿Cómo te voy a decir Mala huella? ¿Cómo te voy a sacar Torneo De un juego muerto? ¿Qué chucha? Qué huella Hagamos un torneo De Hagamos un torneo De Mario 3 ¿Cachá? Hasta esa huella Es más divertida Bueno Es más Desagradecido Un parru Un parru Un parru El que lo termina primero El que lo termina primero Se dan un código ¿Viste? Cachame la vista Pablo ¿Cuál es un subdirector de Pokémon? Puede el palo que voy acá Un Pokémon Era el único común Que los veía El que lo veía El que lo veía El que lo veía Y evoluciona José Mon Cerdo Mon Pablo Mon Pablo Mon ¿Qué sabe? Puta Pablo Mira A ver Mañana qué día Mañana Es que mañana Tal torneo No me puedo 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 Que tú voy a ir Directo de Pokémon Sí Siempre Siempre Abro puras weas Abro puras weas Tiro las meas peladas Y cualquier ropa tendía Voy a vender Tiro vital No A ver si te saque así Josué Es asqueroso Es asqueroso Es asqueroso Güey ¿Vos querés Fue el Pokémon? Sale acá Este vos querés Fue el Pokémon Güey No esperas No esperas Bueno El rey me dijo Textualmente José Así me fue Fue el Pokémon Mira El buen Chaputía ¿Cachai o no? No Es asqueroso Dale Güey Por bueno Te enseño Así que Yo de verdad Así que Oye A mí siempre me gustó El Pokémon Yo cuando chico Güey Yo le digo Cuando yo tenía Era el Pablo Yo vivía Para Pokémon Güey ¿Cuál es la carta? Güey Yo trabajaba Yo trabajaba Casi trabajaba En el verano Con mi tía Y el Santiago En la verdulería Y me pagaba En esos años 5 lucas Que eran Güey Es como que Al día Es como que ahora Te pagaran 15 lucas Güey ¿Al día? Al día Al día No Y aparte me pasaba Güey Aparte Todas las güeyas Que comía Güey Aparte mi tía Vendían panadas fritas Güey Comía esas güeyas Comía terrible rico Todo el día Ayudaba La güeya A la mañana No más Hasta medio día Después ya me tiraba La güeya Y la cuestión es que En la tarde Como a las 4 de la tarde Ya me tenía que ir a mi casa Porque yo no vivía Con ella Vivía con otros tíos Entonces yo En vez de irme A la casa Yo me iba A la güeya En cartas Y hueón Gastillo Cualquier plata En cartas Pokémon Puta Yo que te puedo decir Cambié una Wiyu Por cartas Pokémon Me acuerdo La Wiyu Que tenía La cambié Por cartas Pokémon Ahí que Eso era armado De hecho Lo que sí Queda armado Como una temporada Como 6 meses Después me fui a la chucha No hay Cacha Lo que hace es que Yo después Bajé mucho Las notas Cachai Bajé mucho Las notas Y después Llega mi tía Llega mi tía Y yo tenía Y me reíza Los cuernos Y me decía Tenía esto Esta guay Por hacer Y me pescó Un lote De cartas Y lo que Lo que le alcanzó En la mano Me la hizo cagar Como 10 lucas En puras cartas Ahí lo estén llorando Mi tía me dijo Igual mi tía Como sabía Que yo había gastado Plata Me decía Mira Yo sé que esta parte De costar un plato Y todo Así que Tení una semana Para venderla Y no te las voy a romper Me Así Cacha Y al final Las tuve que vender Más Ah Ya Oye Oye Con el consultado Y ahora Que onda Con el Un aplauso Que rompió Cacha Un Darth Planeon Un criador Pokémon Y no me acuerdo El Dotapeiner Grigido Me quitó Golpe de viento Da Golpe de viento Cambio 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 Switch Potion Kite de energía Kite de energía Una pota Superkite Tenía 3 superkite Oye Oye O sea El consultado Y ahora Ponte con la Policidad del Chile Coes Le va a Estilar Loquito ¿No? Si Bueno Si mañana Por eso te digo Bueno Te para bien Ese video Mándame el link De ese video Del que se estudió De la transmisión No Pero mándaselo Por acá Para mandárselo Tampoco Creo que Que el Pitch se ponga A ver Todo el No pero mira Mándaselo Caché por acá Para que Cache Que se marca Estuvo ahí Mándale Caché El link De Twitch Tomás ¿Para qué Le voy a meter De Youtube? Si no De Youtube No Acá está Mira Ahí está Te lo mando Oye Aquí Te están Denunciando Por copyright Si Te lo mando Por Whatsapp Tomá Me cago Algo Al Whatsapp Con Sony No saben De lo De hecho Bruno Fue uno De los top De acá Un tiempo Cuando jugó Con nosotros Después Dejó de jugar ¿Te acordáis Vos de Bruno? ¿O no? ¿Rel? ¿Rel? ¿Rel lacra? ¿Rel lacra? ¿Rel culiao que se mutea? ¿Rel culiao que se mutea? ¿Se dice Bruno Juega con nosotros? ¿Rel culiao que no responda? ¿Rel culiao que no responde? ¿Rel culiao que no responde? ¿Rel culiao que no responde? ¿Me mandó Con ese trascolín ¿Rel culiao? ¿Está guardado de Bruno? ¿Rel arrolo no? ¿Qué juega con nosotros? ¿Con Sonic? ¿Está al culo? ¿L lacra que no pesca? ¿Está al culo? ¿L lacra que no pesca? que va si va a ser que si, tuvo en el torneo al pepa al tecna po, yo al tecna le gané po wean no, le digo al pablo, el pablo esta comentando el chat el pablo esta comentando bueno el pablo esta hora ya esta durmiendo lo mando a costar o no, un van wey de verdad no sabes eso, la pelota wean el pablo esta quejándose de como juega no por real, el pablo te decía, esta borrada de bruno que jugaba con nosotros el amigo el naka ese po wean si po, ese po wean se lo jugó, es full sonic si po, ese po, siempre se ha puesto ese nick culio blackstar no se pasa me acuerdo la primera vez que jugó el wean con sony en un torneo oh loco, hizo carajo wean ah verdad pues, ahi estan por unos compañeros del team loto blanco asqueroso wean siiii ahi esta tu compañero o tu colega no? asqueroso wean asqueroso el team loto blanco wean puro esta favore wean yo vi ahí el eb josé wean sabía puro esta favore de los culiados esta el reel, todos los culiados no se josé, se viene asa, se viene asa ella esta a punto de ganar de sony jajaja me cago ahh wean aguanta te matabu wean el agarre el... de drivers que God? wean que wave para la carour para la carour pa busterse pra busterse uuuu chequi retire pero al fin me pegó un combo diferente mira el pablo dice cuenta el interés de ti no, el tipo blanco, el poto blanco lo que pasa es que antes si, ese pablo le hace y pregunta oye, era el david pro el que estaba jugando no, nada que ver esa el david pro igual, pura pelotita casi me nace pura pelotita pura pelotita todo el rato pura pelotita vamos a jugar mal la conexión la voy a pesar me van a contar cuanta vez se ocupa la pelota una, dos, tres, cinco una dos viene a jugar contra el terreno ordinal tres cuatro cinco seis siete seis no, esa no cuenta siete no he contado el pindad me voy a contar las pelotas en comparación a otros golpes ya lleva un agarre un agarre ocho pelotas ocho pelotas pelot pesado oye, no, qué pasó parece que me estás escuchando, ¿no? sí, se está viendo la voyada a voyada un leo pesado porque dejó hacer la pelota y tiene que haberle llegado el mensaje bueno, igual ya nueve pelotas después no le cuento otras a ver la tentación la tentación diez eso are you gay? are you gay? are you gay? oye, diría ser un comentarista bueno, ¿no? yo, momento, acá calla once doce trece catorce catorce en la raja Zelda Breath of the Wind ser muto está sin paja voy a domicilio vale, perdí la cuenta ¿cuántas ya? ¿veinte? jajajaja yo creo que ya como como te lo aviso are you gay? are you gay? pobre dank pobre gai pobre gai pobre gai pobre están rotos este buen de José para jugar chucha sorry uh viene con el compadre el amo y cacha esta foto ¿cuál? este buen el el antipoeta vestido de Kenny ¿cuál? no, es que es carman es carman antipoeta pendejo culeado ve porno porjito ve porno gai 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 este este es tu clásico perro ¿no? uuuh bueno cne gai sospatman a ver si me voy a agarrar a ver por el trip por el trip no are you gay? oh 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 ahí viene ¡Ahí viene! Oh, mi escudo Morí Oh, weán Oh No, 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 no No, 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 no Sinigar versus Capcom Eh ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Si me da el tiempo Hago un stream de Pokémon Ya va al palo Ya va al palo Es que veo que busco se llorando el corazón ¿Ah? Se llorando el corazón Ya va alais Se los stream de Pokémon Pobreo Ya, po, quiero jugar Pokémon Pobreos, po, cabros José Juega Pokémon Uhhh, ese es el de la chucha ¡Esa quedó! ¡Esa quedó! ¡Esa quedó la chucha! ¡Yo yo 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 yo! instaurado ahora seguro y aquí que puede hacer el argue y bueno dale dale o como era para rota 8 choro uuuh uuuh oh arto gay esa es choro esa es choro toma toma oh arto gay ahí viene ah no no salió uuuh me la hizo oye entonces es como justo el del segundo golpe ahí tenis que si queremos hacerlo pero ponte si me equivoco pasa eso puede esquivarlo y pasa de largo si como me arto arto gay oh mira a mi Pablo dice la wea gay es puro monster wolf si pueden caer en el combo que quieren que haga mira con que cara te dice esa wea si la trae es puro 6b 6b dijo algo 6b no jajaja ahí está el pablito pablo culiao como digo mañana voy a ver antes de las nueve voy a decir que hago un directo pokemon wea para que el pato no llueve ahora ya gracias con su hijo avísame avísame cuando llegue ese streaming para no verlo ya ya dale oye oye con favor te podría te puedes mandar así como un marco como este pero ponte con los puros locos no ponte el match dragón el norte y el match allá ah si si ponte y con la cuestión del outbreak game ah si obvio ponte publicamente porque uno no sabe si si el ese buen ah obvio no se si va a ver toda la wea pero no creo que va a estar wea no no si que esta viendo wea ya te acabo joso si wea chay ahora wea me decían esta wea pueden sacar clip ya se fue eliminar este este video si me decían decir ah quien este ah este wea el que ah lo van a ser por derecho autor wea encima wea jajaja estaba usando mi logo estaba usando mi logo sin permiso no ahora se que mira volviendo al volviendo a la polémica cachai ah yo la presto para el wea la wea se que jose a mi de verdad me dio rabia wea porque se que yo veía como vos vos estabais empecinado asi como que estabais telemotivado en tu canal cachai de hecho perro de hecho gastaste hasta plata cachai yo puta dije este wea me pagó 5 lucas por un banner y una y un logo cachai y que venga este otro weón y te reporte la wea osea loco a mi fue como conche tu madre asi loco si pero si wea se fue a penca la wea si fue a que estabas con wea pero el pez dije perro yo yo de verdad wea yo de verdad por esa wea perro yo lo he sido a buscar a su casa wea cachai de verdad de verdad no pero mira yo la legal de ahí dije se quema este culiao no se wea realmente no se que va a tener la cabeza no se wea yo de verdad perro yo de verdad una vez a un wea le pegue por menos que eso cachai po wea cachai entonces wea una de las pocas veces que pegue yo al final yo al final como digo conversé con el culiao cachai que amo que la voy a sacar y actualmente no saca pero es eso pues wea es que la wea ya esta cachai es que lo otro que me dio rabia es que wea es que wea ni un ni un ápice wea de culpa cachai decir oye wea no se que en realidad la cagué wea no se me dijo de hecho me dijo me dijo hoy se que mi hijo no sabía que se reportaba cachai le dan strike me dijo que quiere sacar el puro video me dije ya no el youtube igual en ese aspecto es super estricto si no se super estricto osea ahí me fijé wea conocer que le ponen andas como abuja con esa wea porque chai si pero si pues digo wea yo conozco wea que hacen stream en facebook y ni siquiera pueden colocar wea así una musica siempre lo pueden colocar una musica entera penca porque no pueden colocar musica de ningún wea que tenga derecho no de nadie lo que si mira salvo que lo que si mira cachai yo estaba viendo y ponte los strikes se borran son como te castigan pero después se vencen chai se vencen ahí estaba averiguando si pero igual wea osea no tenia por que harte bueno se puede la wea se puede solucionar de otra manera wea si no si si al final mira si bueno si era tan fácil como decir cosas hay que mas no me gusta tu osea dame crédito por tu wea y era cacho yo he dicho sabes que dale wea no tengo drama pongo tu link de la página listo pero fue como directamente de hecho de hecho si haya por ejemplo se si al revés la wea no de hecho no me he dicho nada no hubiera visto y hubiera dicho el culeo al pico no es que por eso digo es gastar tiempo en estupideces cachai es gastar tiempo en wea a ver se voy no calla ahí bruno puso estaba saliendo jose yo callo que peleo dos mas y se va adalo puta buenas noches loquito puta y eso mas que la po wea ojala que te guane el puta como digo si pasan mas de una semana y veo que no se sale el el strike voy a mandar una apelacion po wea ojalá que la gane uff ¿dónde estáis hablando wea? te veo que te va a ver hola 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 se me escucha hola 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 me escucha 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 se sabe uff calmado ahora si me voy a hacer un pancito uff me queda hablando acá y no con queso cae con queso cae esa uff carnecita cachai uff 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 pura uff 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 Tampoco se ha ganado con el anime en la mala, porque ya si lo baneáis, igual me voy a caer con el strike dos meses o tres meses Así que mejor era irse en la buena Vamos a seguir acá, pero pronto voy a volver a la youtube, así que tranquilos cabrón No hay drama Ya, ahora sí, al tiro vengo Yo vengo del stream lagra La mea novela, hermano No Gracias. 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 Bueno Bueno Si lanzo, en avión Si lanzo, en avión Si, no, si, se notaba complicado Si, no, si, se notaba complicado Que tiene eco, güey Que tiene eco, güey Que lo hace, pongo Jueguen por dentro, güey Que voy a acabar de comer, mantengo El torneo lacra me cansó Puta, mañana yo cacho que Voy a jugar Pokémon Como la tarde voy a intentar jugar No sé si voy a jugar de seguro, güey Y después Después voy a seguir con el Smash Y a las nueve vamos a tirar la segunda parte del torneo Eso vamos a hacer Y cacho se va a hacer rápido Es que ya en la noche vamos a jugar de nuevo Si cacho que sí podemos hacer eso Están pidiendo Pokémon así que voy a jugar Esos partidos de Pokémon Ahí lanzo, suscriptor número uno Chavo lanzo, ahí un saludo Hasta mañana Y ya está Y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver, voy a hacer el salado, por si quieres jugar. Gracias. 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 a pesar de que el culiaba enfermo estoy seguro que el torneo tuvo que ver los juegos de Chao en los jueves de Sentala voy a poner los juegos de la broquina y las bueno mejor a Star de la ropa y la locura Y ya está. 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Y ya está.